La mala leche de los editores de Proceso sobre Segalmex. No, 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 pero no, 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 no sé, aquí no nos estamos chupando el dedo, o sea, no, 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 no. Entonces, ¿por qué la pregunta? Ah, es que viene ahora un tribunal y va a descubrir la gran corrupción en el gobierno que tiene que ver con Segalmex y que va a afectar al presidente. No, no, porque yo no soy corrupto, tan sencillo como eso. Entonces, llevo años luchando por mis ideales y lo que considero más importante en mi vida es mi honestidad. Entonces, ¿qué me van a hacer con una denuncia de Segalmex? Yo di la instrucción de que se presentara la investigación, la denuncia y que se fuese a fondo, pero no sólo eso, no le permito la corrupción a nadie ni a mis familiares.